No, no, por supuesto el servicio debe mejorar. La intención del Estado Nacional no es intervenir en una empresa privada, sino garantizar la continuidad jurídica de la empresa, la fuente de trabajo. Esto es lo que nos llevó adelante para poner en marcha todas estas acciones. ¿Nos sorprendió el voto de Julio Cobos en el Congreso? No, a mí no es un problema, yo no estoy en la política para sorprenderme o aburrirme. Yo provengo de un partido que su día máximo es el día de la lealtad. Con eso creo que digo todo. No, yo no lo califico. Yo digo que mi partido, el 17 de octubre es el día de la lealtad y nosotros hacemos un culto de ello. Lamentablemente también algunos compañeros no estuvieron en la altura de las circunstancias y esto... ¿Tiene que renunciar con quienes son partidarios del partido? No, yo no soy partidario de eso. Creo que la lealtad es un problema de conciencia. ¿Cuál es el panorama del gobierno a partir de ahora? Nosotros vamos a seguir trabajando. La Argentina tiene muchos desafíos por delante. Gracias. Gracias.